¿Qué es la feria sin incidentes? ¿Qué es la feria sin incidentes? ¿Qué es la feria sin incidentes? En todos los eventos que se han celebrado, en el después, que era lo que más nos preocupaba. Y yo creo que los resultados están ahí. Habréis visto que no ha habido ningún incidente destacable, que yo creo que es lo más importante de esta real feria de nuestra ciudad. Ahora el intendente, José Pereira, os informará de todo lo que ha realizado la policía. Pero yo creo que hay que destacar esa colaboración que han hecho entre todos, entre todos los cuerpos, con Policía Nacional, con Guardia Civil. Y luego lo que ha puesto encima de la mesa Protección Civil, que han estado colaborando en absolutamente todo, bomberos, con su presencia en el parque, que no han tenido que hacer ningún incidente. Bueno, yo creo que todos sabían desde el principio y después de la Junta Local de Seguridad que tuvimos cuál era su papel, qué es lo que tenían que desarrollar. Y al final el resultado nos da la razón de todo aquello que planificamos. También me gustaría destacar que ha sido una feria distinta, pero yo, por ejemplo, me da la impresión de que no solo los ciudadanos han disfrutado, sino también de la plena satisfacción que han tenido los empresarios del ferial, los feriantes. Hace un par de días los estuvimos visitando, estuvimos con ellos, estuvimos preguntándoles qué necesitaban. Y nos trasladaban todos el agradecimiento al Ayuntamiento de Linares, el agradecimiento por todas las facilidades que le hemos dado, no solo ahora, sino a lo largo de todo este año, que le hemos permitido a algunos de ellos ubicarse, a algunos de ellos mantener. Bueno, porque había que apostar también porque son un importante agente de desarrollo económico. Pero todos nos han manifestado su agradecimiento por la exoneración de tasas que tuvieron, su agradecimiento por las facilidades que les hemos dado a la hora de ubicarse, y su agradecimiento por la participación de los ciudadanos. Han tenido, sobre todo el día 28, el día 29, una asistencia con la que estaban contentísimos. Y nosotros agradecerles a ellos que las medidas de seguridad y los protocolos que nos dijeron que iban a mantener, se han mantenido. Me imagino que todos, si habéis pasado por el ferial, habréis visto a todos esos controladores COVID que hemos puesto, con chalecos amarillos, que han realizado una labor inmensa, que si habéis pasado por allí veréis cómo se dirigían a cualquier ciudadano que llevaba la mascarilla bajada para decirles que, por favor, que se han preocupado de que no hubiera aglomeraciones, que se han preocupado y que ese mismo grupo de controladores COVID ha hecho lo mismo por el centro de la ciudad, por donde preveíamos que podían producirse aglomeraciones. Pero vuelvo a insistir, a los empresarios de hostelería, a los hosteleros, perdón, también tenemos que agradecerles que ellos sean preocupados de que se mantengan las medidas. Efectivamente, siempre hay algún pequeño incidente, alguna acta, pero de verdad es que al lado de todo lo que se ha generado en esta ciudad, de los visitantes que hemos tenido, de los ciudadanos de Linares que han salido a intentar tener y participar de esas ferias distintas, no creo que tengamos que incidir en absoluto en esos pequeños incidentes. Vamos a quedarnos en la responsabilidad que hemos demostrado todos, porque si hemos sido capaces de ser responsables para estos cinco o seis días de feria, creo que vamos a ser igual de responsables para todo lo que nos queda por venir, para el futuro que tiene esta ciudad, para apostar por el trabajo, por el emprendimiento, por el desarrollo económico. Nos hemos dado cuenta que podemos contar con los ciudadanos de Linares para todos estos proyectos y yo no puedo nada más que darles las gracias, porque su comportamiento ha sido ejemplar, dar las gracias a nuestros cuerpos de seguridad por lo mismo, porque su comportamiento ha sido ejemplar, porque al final cuando alguien hace una apuesta por aumentar la plantilla, por dotarlos de mejores elementos, instrumentos, se tienen que ver los resultados y yo creo que en esta feria hemos visto los resultados. Así es que sin más, le voy a pasar las palabras al intendente y que sea L, que os cueste un poquito cómo ha ido el día a día, que yo creo que está casi tan satisfecho como podemos encontrarlo en los nuestros, esos números. Hablan del comportamiento de los ciudadanos, de la buena labor de los cuerpos de seguridad. Y no quisiera tampoco terminar sin felicitar a todos aquellos que han participado en la organización de esta feria. Al final no nos damos muchas veces cuenta de todas las personas que se necesitan para organizar una feria como esta, en la que ha habido conciertos, en la que ha habido feria taurina, en la que ha habido ferial, en la que ha habido eventos infantiles para niños, en la que ha habido dinamización del centro de la ciudad. Todo eso tiene un nombre, que son empleados públicos que trabajan en festejos, que trabajan en un montón de departamentos del ayuntamiento y que se necesita obligatoriamente que durante mucho tiempo estén implicados en la organización de este trabajo. Al final es poner un ayuntamiento al servicio de esta feria, que creo que es lo que hemos hecho y que ha tenido especialmente implicación en la concejalía de festejos, en la auxiliadora del Olmo, como comprenderéis, pero que necesita un poquito de todos. Y yo creo que todos hemos estado implicados en pensar la cantidad de personal, de infraestructuras que tenemos que poner en la calle para organizarlo todo, para organizar el paseo, ferial, etc. Creo que, bueno, son muchos, no podría nombrarlo a todos, pero creo que podemos estar satisfechos y podemos decir que la gente se ha divertido, que han tenido un montón de eventos que hemos organizado y que todo ha salido, bueno, pues, como todos esperábamos que saliera. Y de verdad que yo me siento muy orgulloso del comportamiento de los ciudadanos y de todos los que han colaborado en la organización de esto. Así que vamos a ver si continuamos, a ver si el sábado el Linares gana y así seguimos con buenas noticias y seguimos en esta senda que creo que no deberíamos de abandonar. Gracias.